Te han dicho de mí que tengo un video circulando en redes donde digo que pagué una coima. A mí me han pedido dinero para poder trabajar en la Plaza Guamamarca. Cuando en realidad yo misma hice una transmisión en vivo donde denunciaba la corrupción de la que fue víctima mi empresa. Cuando un trabajador mío, a pesar de cumplir con todos los requisitos de ley, le solicitaron una garantía para hacer uso de la Plaza Guamamarca. Una garantía que se pagó de buena fe, una garantía que no ingresó a las arcas de la municipalidad y una garantía que jamás devolvieron. Pero lo que nunca te dirán es que Cecilia García sí denunció el hecho que tuve la valentía de presentarme en una sesión de consejo junto a dirigentes vecinales a increparle esa actitud a un regidor que estaba a punto de ser vacado y que fue protegido por el alcalde. No te dejes engañar, hermano huancaino. Es sencillo darse cuenta que lo único que ellos quieren lograr es que dudes y desconfíes de nuestra capacidad de darle a Huancayo el cambio que merece. Juntos podemos cambiar la historia. Este 7 de octubre marca las 4 A's porque Huancayo merece más. Gracias. Gracias. Gracias.